El oficio suscrito por el licenciado Omar Fayad Meneses, gobernador constitucional del Estado de Hidalgo, quien en términos de los artículos 71, fracción décimo cuarta, 94, párrafo segundo y 96 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, envía y somete a esta soberanía para su aprobación el nombramiento de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, siendo estos 1. Janet Herrera Meneses, 2. Isabel Sepúlveda Montaño y 3. Eduardo Castillo del Ángel. Les comunico que se recibió en esta presidencia el oficio suscrito por el licenciado Omar Fayad Meneses, gobernador constitucional del Estado de Hidalgo, quien hace del conocimiento a esta soberanía que el ciudadano Rodolfo Yarit Montes ha declinado a la postulación por razones meramente personales al cargo de magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. Por consiguiente, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción décimo cuarta, 94, párrafo segundo y 96 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, propone a esta soberanía para que asuma el cargo de magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa al ciudadano Alfredo René Uribe Manríquez, que se recibió en esta presidencia el oficio suscrito por el licenciado Simón Vargas Aguilar, mediante el cual, en ejercicio de la facultad que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, en su artículo 24, fracción décima tercera, presenta a esta soberanía la iniciativa que formula el titular del Poder Ejecutivo del Estado, licenciado Omar Fayad Meneses, la cual contiene el decreto por el cual se autoriza al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por conducto del titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través del titular de la Secretaría de Finanzas Públicas, para celebrar operaciones de refinanciamiento y reestructuración de la deuda pública del Estado de Hidalgo, de manera directa y o indirecta, mediante fideicomisos públicos que el Estado constituya. Les comunico que se recibió en esta presidencia el oficio suscrito por el licenciado Omar Fayad Meneses, gobernador constitucional del Estado de Hidalgo, quien en términos de la fracción décimo segunda del artículo 71 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, somete a su consideración de esta soberanía para su ratificación y aprobación al maestro César Román Mora Velázquez como titular de la Secretaría de Contraloría. Les comunico que se recibió en esta presidencia el oficio suscrito por la diputada María Luisa Pérez Perusquía, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Hidalgo, en el que adjunta el acuerdo de la Junta de Gobierno relativo a la designación del consejero del Consejo de la Judicatura correspondiente al Poder Legislativo.